Escaleras maravillosas, este campeón de los Estados Unidos lo celebra en Puerto Rico. Estuvo a punto de competirse. Ya va, ya va, pero dejadme hablar bien de Damian Priest, chicos. Señoras y señores, Kevin Reynal se ha armado la gorda. Y a las guardas, viene con más. ¡Oh, y DDT, horribilante para el señor Monique de Bank! Lo siembra en DDT y no hay salida, pero vamos a ver cuál de los dos llega a un relevo, si es que llegan. Y esto nunca fue gobernado. Fue un invento de Jerry que quería que la lucha fuera así porque le encanta lo que no debe ser. Todo lo malo, lo equivocado, te encanta. ¡Y! ¡Y con el rebote! ¡Oh, no! Lo esquiva con la superrana y regresa con lazo. ¡Y, y, y! ¡Al esquinero, al esquinero! Volkan, salte de ahí, salte de ahí, Damian Priest. ¡Siete, y ocho! ¡Fuácata, fuácata! ¡Miren, la gente de Ontario sabe contar, cosa que me extraña! ¡Y muy bien! ¡A las cuerdas, latino irlandés! ¡Este Sammy es demasiado Sammy! ¡Muy bien! ¡Y tú para dónde vienes, que no! ¡No era contigo la cosa! ¡Fuera para la calle! ¡Se descuidó! ¡Palló el lazo! ¡No hay que pasar a esa gente! ¡Dios mío! ¡Será que lo logran los retadores! ¡Será que esta es la noche de ellos! ¡Uh! ¡Por encima de la superior José Tomo Mazo! ¡Repito, este Sammy es demasiado Sammy! ¡Tendremos nuevos campeones esta noche! ¡El señor reprenda! ¡Dos equipos que nos están mostrando misericordia! ¡Alguna que esta misma noche, en Monday Night! ¡Oh, qué lástima! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a llevar a la escuela clásica! ¡Y de esa manera, con Super Tornado DDT! ¡En vista al señor Money in the back of the day! ¡Sammy Zane buscando la victoria! ¡Recuperar los títulos para convertirse en los cuartos campeones ejecutidos en la historia del WWE! ¡En pareja! ¡En pareja! ¡Él y Sammy Zane! ¡K.O! ¡K.O! quiere entrar! ¡K.O y Sammy Zane! ¡De parte y parte! ¡Hay el lazo! ¡Oh! ¡El lazo va a pedir a el señor Money in the back de Damian Priest! ¡Son los legales! ¡Sammy Zane afuera! ¡Damian Priest afuera! ¡K.O! y Finn Malone en el centro! ¡De la acción! ¡En el foco de atención de Monday Night Raw! ¡Ah! ¡Pisotón limpio de alguna manera tiene que salir de él! ¡Y en efecto lo hace! ¡Y ahora va afuera del cuadrilátero! ¡Lo va a buscar a donde el mismo lo dejó! ¡Y rápidamente con lazo el viste a uno! ¡Y con lazo el viste! Bueno, más bien que lazo fue como... ¡Que lo atropelló! ¡Alguna de lazo! ¡Se te fue fallido! ¡El príncipe Finn Balor! ¡Super bala de cañón para Damian Priest! ¡Que no le estaba haciendo nada! ¡Nada! ¡La energía que tiene todavía le queda más! ¡Porque tiene Finn Balor justo donde lo quiere! ¡Una bola de cañón directamente para el príncipe mitad campeón! ¡Es pareja! ¡Y el lazo! ¡Y el reflejo! ¡Directamente a la mesa de transmisión aterriza forzosamente! ¡Viene por el aire! ¡Busca un cisne sentón! ¡No! ¡No! ¡No fue un avión! ¡Fue una tremenda plancha! ¡Uno, dos y trrrrrrr! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Lo vio Finn Balor! ¡Y no sé cómo se escapó de esa mera! ¡Vimos una planchita similar! ¡Para darle una victoria esta noche básicamente a Dirty Dominic Mysterio! ¡Imagínate que hubiese hecho lo propio Kevin Owens aquí para sellarse la noche y para sacarse los campeonatos indiscutibles en pareja! ¡Esto es asombroso dice el universo! Dominic Mysterio hizo su trabajo ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Qué va! ¡Mosca para allá no es! ¡Lo detiene con patada! Finn Balor se tambalea ¡Lo madruga directamente en lo más alto! ¡Qué buena patada! ¡Qué buena forma de sacarse la rabia que tiene encima! ¡Fua! ¡Vamos pensando! ¡Seguro! ¡Confiado! ¡Y! ¡Rapidito pero con calma! ¡Matizando! ¡Al coco! ¡Al coco con codazos! ¡Moscafín! 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 ¡Que se también tiene un coco duro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Fey no lo deja volar! ¡Regresa a la plataforma! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Eh! ¡Se tomó demasiado tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Dios mío! ¡No lo había decretado! ¡Oh! ¡Con mortal adelante! ¡Aterrizando sobre el cuerpo del príncipe! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Auch! ¡Me quedé sin aliento! ¡Dios! ¡Cómo vuela! ¡Cómo vuela este KO! ¡Cómo hizo ser mortal adelante! ¡Poniendo su cuerpo en juego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buenazo! ¡Es increíble! ¡El cuerpo del prín lo tenía completamente sobre sus hombros! ¡Se lanza con su peso y él de fin! ¡Completamente aplastante! ¡Pero también se pone muchísimo riesgo! ¡Se está tirando de cabeza, hombre! ¡El talento de KO! ¡De verdad que nunca dejará de maravillarme! ¡Lástima que esté tan mal aconsejado! ¡Y tan confundido! ¡Pero bueno! ¡Quedó confundido Damien Priest después de este cabezazo que le acaban de regalar! ¡Ahora sí viene con el centón! ¡Existe! ¡No vuela! ¡Le cortaron las alas! ¡Lo disparaba con rodillas! ¡Directamente al foso! ¡A lo más profundo! ¡El príncipe se prepara para un club de gracias! ¡Señoras y señores! ¡Es todo! ¡Cantando victoria! ¡Cantando victoria! ¡Se acabó! ¡Enrede! ¡Mi, mi, mi! ¡Uno, dos y tres! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡No! ¡Pero de rayos! ¡Especial del andado! ¡Sale Sama y Zayn! ¡Pero se lo van a hacer pagar! ¿Y para dónde se va? ¡Para el infierno! ¡Para el infierno se va! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Hombre, que hay que hacerlo otra vez! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene en claro el panorama! ¡Claro, hay que ablandarlo más! ¡Está despertando! ¡Antes estaba dormido! ¡Y no por su cuenta! ¡No porque él quería! Le dijo, dámelo a mí, dámelo a mí, que es mío. Yo creo que después de esto, Sammy y K.O. quedan al final de la fila. K.O. decretado, Damien Priest. ¡Oh! ¡No, no, dice que no, K.O. ¡Ay, de lejos, Sammy Zane! ¡Ay, quite! ¡Y! ¡No! ¡Un gran esquinero con mal aterrizaje! ¡No tiene gusto donde lo quiere! ¡Una geluba, no! ¡Y va por él! ¡Una geluba, no! ¿Qué pasó? ¿Dónde mira? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué se estaba haciendo, Sammy? ¡Ahora sí! Se descuidó por un segundo, fue insuficiente. Vamos, al filo de la navaja, Razor Edge. Se bajó de la bicicleta, Sammy Zane. Todavía puede pedalear. También el esquinero para Mr. Money, Devan, hacerle enganche. ¡Fluzón de bomb! ¡Dios mío! ¡Uno, y dos, y no hay tres! ¡Y no hay tres! ¡Y no hay tres! Ahora es Finn Balor quien sale a salvar por la última, última milésima de segundo. Lo que es igual no es trampa. Oye, se lleva a Loluteza Romero. Señor árbitro. ¡Mira cómo quedaron enredados y siguen ahí a golpe limpio afuera! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Por qué el árbitro no lo vio! ¡Oh, de frente! Clarita Zavarita al fondo del mar. ¡Qué lástima, Sammy! ¡Uno, dos, y tres! ¡No! ¡Que no hay tres! ¡Los hicieron trampa! 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 Luego del guillotinazo de un hombre que ni siquiera se supone que esté en el combate. ¡Yo no lo vi! ¡Dominic Misterio! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡No lo puedo decir! ¡Ya se va a bajar! ¡Ya se va a bajar! ¡Espérese, señor árbitro! ¿Cómo que espérese? ¡Que lo saquen de aquí! ¡Ya se va a bajar! ¡Espérese! ¡Qué uso viene a defender a Kaoya y a Asami, de verdad! Bueno, esta es una gran manera de demostrar que ha cambiado, sin duda. Pero si él debía ser parte de The Judgment Day. ¡Ah! ¡Ya andale! Amigos, este hombre sí que está trabajando su entrada a The Judgment Day. Es un santo este JT. Siempre pone la cara por el grupo. ¡Oh! El que faltaba, Gordon Rhodes. El culpable de la presencia de Jail Uso. ¡Ey! ¡Se danza! ¡Juntos pesados para Bacona! ¡Pobre Michael Cole salió volando también! ¡Impacto para el campeón norteamericano de NXT! ¡Esto es un verdadero veneno de alz, familia! ¡Que lleven la Super Seria por todas las cosas! ¡Pero dos contra él! ¡Qué como energía! ¡Y Dirty Dominic Misterio se está llevando a los peones ahora! ¡Pero bueno, Adam Pearce! ¡Suspéndelos a montón! ¡Suspéndelos todo! ¡Eso lo empezó Dirty Dominic Misterio! ¡Están dañando el combate! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah, sí puede ser! ¡Fuera, para la calle! ¡Que tú no eres ilegal! ¡Oh, con pedigrí todos! ¡Sauvis ahí con la geluva! ¡El árbitro, bien, gracias! ¡De vacaciones! ¡De Coffee Break! ¡Pero sí con todo! ¡¿Qué pasa qué?! ¡Te lo dije que era un santo! ¡Te lo dije que era un santo! ¡JT McDonald's! ¡Un titulazo a la cabeza! ¡Le dio con el título de campeonato a la cabeza! ¡Sauvis! ¡Vamos a apuntar! ¡Punto! ¡Uno, dos y tres! ¡Para retener gloriosamente sus presencias esta noche! ¡Aquí están los ganadores y toda la vía! ¡Acafeones indiscutibles en pareja de WWE! ¡Sin duda, gracias a JT McDonald's! ¡Demian Priest! ¡Vin Valor! ¡Y Damian Priest! Que después de lo sucedido, Damian Priest pueda retomar las ideas en su cabeza y pueda entender realmente...